EL PODER DEL POYO Pero mira que eres corto Uy tío, ¿viste el partido de la noche? Ya, tío, ya lo he enviado Y volando, ya lo he enviado Sí, pero es impresionante Mira quien viene a mí ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? ¿Dónde has estado tío? Tío, me fui a Londres viéndolas talanda ¿Talanda? Bien, gracias y tú Y recordad chavales, si al polígono vas Con cinco euros tendrás que ir Y si el asfalto está caliente Y no te queda ropa Nunca mientas a tu abuela Estos son cortos de cortos Que te van a gustar Cuando veas un par No me lo negarás Estos son cortos de cortos No te olvides de dar Un click al botón de like Un click al botón de like